¿Qué lloras mamá? Ahora hay que hacer un hoyo Uy, para eso soy especialista Y luego se mete esta ¡Ey! ¿Cómo están? Les saluda el Bicolor En un video más, disculpen que traigo lentes Pero lo que pasa es que está la resolana Todo lo que da Y pues no están haciendo los pinches caras Síganme a través de todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Youtube Suscríbete, dale like a todos mis videos Y esta es una ocurrencia más Como jardinero, sí me va a ir muy bien ¡Ay, ajá! Como los hombres casados que se vuelven jardineros Sí, porque se casan y es puro de jardinero De jardinero, de jardinero ¡Ire, ire, ire! ¿Así lo entendiste? Bueno, comenten Yo soy jardinero Si estás casado, ponle ahí Soy jardinera, soy jardinero Hoy vamos a plantar una planta ¡Algo anda mal! ¡Ire, ire, ire, ire! Lo primero que tenemos que hacer es ir Saqué esta desde la raíz Para volver a empezar desde el principio ¡No te me lo juras! Porque esta tenía mucha tierra Mira, lo que pasa es que, mira Cuando hace mucho aire Se te entierra la cabeza Eso explica muchas cosas ¡Sí, le entendiste! Que por cierto, ya está a la venta la camisa de... ¡Sí, le entendiste! Esta tierra es la típica que pasan los carros Yo quito la tierra, señora Yo quito la tierra Ocupamos un recipiente pues para echar la maceta Y una plantita, pues nada más de metiche Para que esté viendo ahí a la otra Cómo está creciendo Esta también de una vez Sí, de una vez la vamos a poner aquí Pero ocupamos... Es que esta se va a ver muy sola Entonces voy a agarrar... Para agarrarla de aquí Ocupamos cortarla de aquí Ahí está Ahí está Ya tenemos tres ramas Ahora hay que hacer un hoyo ¡Uy! Y para eso soy especialista Ahora sí viene lo chido Como Eloy Cavazos Eloy Cavazos es un torero muy famoso Cuando estaba chiquito Se iban a entrenar desde torero Y su mamá le decía Cuídate el hoyito Cuídate el hoyito Diablo, señorita Y una vez yo fui a una plaza de toros Bueno, de casi toros Porque no toros caben Y le llegué y le dije Oiga, me doy un boleto para los toros Dijo, no seas p***o Los toros no pagan Ya hice el pozo Tengo que, tengo que hacer más el pozo Oiga, ven, ven, ven Tómale, tómale para que veas como estoy Haciendo aquí el pozo Aquí va a ir una Hay que hacer bien el hoyo Y luego se mete esta ¡Eh! Tómale bien esta Ahí está ¿Qué pensaste? Que la otra, ¿no? No se va a meter esta Ahí está ¿Eh? Metemos esta planta Y ahí queda ¿Eh? Bien maciza Ahora sí ¡Chingada! Ya se cayó este Bueno, pues como quiera Le faltaba más amor Permítanme tantito Porque voy por el agua Y no nada más Le echamos el agüita Para que la tierra sea blande ¡Listo! Ahí quedó ¿Qué estás haciendo, Kevin? Ahora, ¿qué quieres, mamá? Kevin, la plantita que tenía ahí Era para el año de julio, Kevin Mamá, ¿estás grabando un video? ¿Cómo me la levanto? ¡Kevin! ¡Ah! Me voy a llorar, Kevin ¿Por qué? ¿Por qué lloras, mamá? Porque es mi planta ¡Mamá, pero ahorita lo arreglo! ¡Qué vergüenza con la gente! Pues estoy jugando a hacer jardinero A hacer tutoriales Porque he visto que se hacen famosos Pero cómprate tú tus cosas Y haz tus tutoriales Déjame lo mío a mí No hay dinero Estamos en cuarentena No, no me importa Pero bueno, este video así termina Etiqueta, etiqueta Si tú también tienes una mamá Que cuida mucho sus plantas O si tú eres mamá ¿Qué pensarías en estos momentos? Y la neta Es para que te diviertas Para que veas la vida como debe ser ¿Ok? Fíjense mucho Les mando un beso Bien bañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!